Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Miren lo que Dios nos dice en su palabra. Pues toda carne es como hierba, y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Palabra de Dios. Este tema es para todos los hermanos servidores. Con amor nos corrige Dios y con amor nos dice que el servidor que anda buscando florecer para él mismo será como esta hierba del campo. En vida se secará y en vida caerá. Como esa flor del campo que se seca, así se secará el servidor que quiere la honra y la gloria para él. Como esa flor del campo se cae, así caerá el servidor que quiere la honra y la gloria para él. En vida caerá y se secará, en vida se secará y caerá el servidor que quiere la honra y la gloria para él. Y eso nos lo dice Dios en su palabra, ¿eh? Yo solo estoy leyendo la palabra de Dios. La vuelvo a repetir. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Pues toda carne es como hierba y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Palabra de Dios. Es una invitación a reflexionar y ver si yo he querido la honra y la gloria para mí. Dios nos da la oportunidad de reflexionar, adquirir conciencia y decir, perdón, Señor, yo he buscado la honra y la gloria para mí. Ayúdame a volver a nacer en ti y ayúdame a servirte como tú mereces y que la honra y la gloria sea para ti, Padre Dios. A través de tu Hijo, Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Yo no quiero ser esa hierba que se seca en vida. Yo no quiero ser esa flor que cae. La honra y la gloria para nuestro Padre Dios.